Buenos días a todos. Hoy me dirijo a ustedes, lleno de satisfacción, para comunicarles una noticia que será trascendental en la historia de nuestro Estado, una medida que cambiará por siempre el rumbo de nuestros jóvenes poblanos. Desde el inicio de mi administración, el Estado de Puebla ha mantenido el firme compromiso de fomentar una educación pública de calidad en todos los niveles y modalidades. Sin embargo, cada año, miles de estudiantes que egresan de bachilleratos públicos no tienen la oportunidad de ingresar a instituciones de educación superior. En este contexto, he instruido a la CEP estatal garantizar el acceso a la universidad a todos los jóvenes originarios de Puebla y aquellos que, sin ser poblanos, han concluido su bachillerato en el Estado con un promedio de ocho. Las 27 instituciones públicas de educación superior dependientes del gobierno que encabezo y los 38 espacios de educación a distancia en la entidad ofrecen más de 100 programas en distintas áreas como administración, derecho, ingenierías, contaduría, comunicación, mercadotecnia, informática, psicología, sociología, desarrollo comunitario, enfermería, gestión territorial, agricultura, mecánica, mecatrónica, automotriz, entre otros. Los invito a visitar la página www.epuebla.edu.mx o el Centro Integral de Servicios porque a partir de hoy ser poblano significa ser universitario.